hola señores buenas tardes quería demostrarles hoy día al ver las opciones de que carburador colocarle a la boxer en caso de querer cambiarlo o ya estar desgastado normalmente los problemas que se presenta en un carburador es que se desgasta en la original lo que es la campana lo que lo llama el émbolo y aguja esta piecita se arruina y gracias a eso lo que queda acelerada ya está más gasolina y un fin de cosas que al final no podemos regular y si pasa con lo final que viene de respuesta pero algunos con el por economía no les da para comprarla ya que está rondando los 400 y tanto bolivianos más de 50 dólares entonces lo que se puede optar es por esta marca esta es la marca que yo he probado y recomiendo no tener en cuenta que los carburadores son la misma la cuarta y la quinta a excepción que la última caja quinta no trae este sensor no lo está anulado pero lo que usted tiene que tomar en cuenta este carburador ya hemos probado y hay unidades que tenemos con dos años y están andando muy bien esta es la marca tosa creo que es china la verdad no lo sé hemos probado bastante marcas y esta es la que ha dado mejor resultado así yo como técnico les puedo recomendar esta marca señores hay otra cosita para hay una marca de esta misma cosa que han salido piratas bien se sirven el cablecito hay uno de ellos color moradito violeta no se piensen eso si no ven un cable violeta no las compre porque ya me ha llegado unidades que me han traído diciendo que es marca tosa y por dentro creo que el carburador los cambia cambian de empaque creo para que se vendan los otros carburadores de marca de muy baja calidad ya señores así ya saben este consejito los que tienen boxer cuarta quinta pueden ponerle esto les recomiendo hay otra cosita estaba olvidando decirle cuando lo saque revisen la agüita el agüita tiene un plástico y podemos regular bien tiene que revisar siempre que la altura de la aguja coincidan yo en el caso de ésta lo he medido y ambas están a la misma altura entonces va a haber casos en que si la aguja se ven más chicas y tienen que revisarle sacar el plástico que lleva ahí adentro en el caso de ésta lo voy a dejar ahí nomás se ve muy bien a la misma altura tengan en cuenta que una de estas piezas original la original es esta esta trae una linea amarilla es amarilla es original pero también es cara ya entonces prácticamente esta cosita sale un carburador chino ya está original y esta es la que vino con este carburador en cuenta también tiene pero sólo tiene de negro ya que tiene un imán creo ahí para el sensor tps entonces esa es la diferencia señores prueben siempre la agujita que sea la misma la misma altura en el caso de esto yo lo probé los medí y no hay ningún problema coincide todo funciona todo a la perfección hay que revisar siempre no destaparlo revisar los chiqueles que estén apuntado en algunos casos vienen sueltos y se pueden caer a la hora de andar ya o sea pues vienen colocados con la mano nomás y otra cosita y adentro hay un tubito donde va la aguja y piense que eso al desarmar o algún momento que no se caiga porque en base a eso tienen mala carburación luego y la moto se apaga ya señores esa es mi recomendación de hoy día es algo cortito que quería explicarle para los que tienen esta voz cerró aquí en santa cruz bolivia a un otro departamento